Buenas tardes, la Sociedad Médica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, así como el Comité Organizador, les damos la más cordial bienvenida a este segundo día del XXII Congreso Internacional de Imagenología. Tenemos el honor de presentar a los profesores del Instituto Nacional de Cancerología de México, quienes son líderes a nivel nacional y de Latinoamérica en el diagnóstico de la patología de la glándula mamaria, institución formadora de médicos de alta especialidad con visión y gran compromiso por el paciente. El programa organizado para este evento sin duda está diseñado para compartir la experiencia y actualización en el manejo del cáncer de mama, así como la tecnología utilizada para este fin. Las pláticas que se desarrollarán en este día son las siguientes. Calidad de imagen mamográfica, mamografía de tamizaje en tiempos de pandemia SARS-CoV-2, lesiones ecográficas no masa, lesiones simuladoras de Virat V, aplicaciones clínicas de la tomosíntesis, lesiones malignas circunscritas en mama, cáncer oculto en mama y errores en diagnóstico mamográfico. En la pantalla ustedes están visualizando un correo electrónico en donde les solicitamos de forma atenta pudieran hacernos llegar y enviarnos comentarios, peticiones, así como preguntas y dudas que puedan surgir de las diferentes pláticas. Sin más, buenos días, iniciemos.